Música Piero lo En primer lugar, gracias por el estufo Piera ¿Cómo les va? Buenas noches, ahorita todo cambiado A Karol Lozada Le han dado para que conduzca el programa de... A ver si levanto un poco de lo de... Para dos manos Que fue a la casa del payaso a comprar dos trajes más Y... No, está a cargo de conduciendo otra cosa Y nosotros en este humilde programa Con el piso caliente lo hemos recibido Andá avisándome cómo vamos Porque hoy hay que remar María Areses, ¿cómo estás? Linda, preciosa Bien, Babi, gracias por la invitación, un placer Todo bien, Carlitos, querido Ya sos un clásico, Carlitos Va, María Areses No, no me digas Mi amigo, mi amigo Él me la rema toda Es mi amigo, Jesse No, no, ojo, ojo Pensá bien lo que decís Pensá bien lo que decís Porque los que son amigos de él Muy bien El otro día, el domingo Te felicito Gracias Merito de Mumi Mendoza también Mumi es una divina Hoy la miraba a Mumi Con esta noticia Del fallecimiento Falso fallecimiento De Cacho Fontana Me hicieron hablar Menos mal que no dije nada Ni me puse a llorar Ni nada Porque si no me hubiera dejado Viluta me cortó Me sacó del aire Cuando iba a decir Gracias, Babi Digo, pero para esto No Pero Hoy todo el mundo se equivocó Tiraron a andar Que había fallecido Cacho Cacho está Está viejo Pero está bien Cacho está grande Como todos nosotros Pero está bien Y me dice ¿Qué recuerdo tener de Cacho? Y yo la verdad que Dije A mí no me enseñó nada Porque Él hacía todo perfecto Y yo todo imperfecto O sea que no aprendí nada de él Yo soy al revés El todo correcto La correcta Todo un locutor Y yo soy un desastre Que por muy poca plata Vengo a hacer este programa A esta hora de la noche Que es lo único que hay Por esta guita Entonces me ponen acá Pero si no Te juro Que estaría Esa risa está de más Porque vos sabés qué Sabés que si me pasa algo Venís vos Porque Sabés que sos péculo El hombre parche El hombre parche No, no Es un gran conductor Yo voy a pedir Que bajen el micrófono Sí Escuchame una cosa Dice así Estamos Por aterrizar Y seguramente Cuando usted Lee el pie De la pantalla Debe creer Que estamos hablando De las vacunas No, estoy hablando De la Argentina Estamos A horas De convertir Pegar un venezolazo Realmente nadie Se anima No sé por qué Dicen tantos Para decir Ricardo Hoy lo escuché Al presidente Diciendo que nos cuida Como el pibe Que se tira por la ventana No sé qué cosa Una salta El presidente El presidente Dice cosas Que la verdad Yo estoy diciendo Un psicólogo Para tratar de entenderlo Dicen cosas Que son desopilantes Porque si yo las quiero entender Con el carácter De que lo dice Serían terribles Por ejemplo Le voy a explicar Dos casos de padres Como el presidente Uno es Maduro Y el otro Fidel Castro Un país No necesita un padre Tampoco le vamos a pedir A Alberto Que sea estadista Porque es como pedirme A mí que sea Fontana Pero realmente Le pedimos un administrador ¿Qué sería un administrador? Un administrador Es un hombre Que se encarga De los recursos De decir Mirá Andamos mal de guita Facilitemos el laburo A la gente Andamos mal de guita Ayudemos al campo Bajemos las retenciones Exportemos Eso sería un administrador ¿Qué es Alberto Fernández? Un tipo que trata De poner palos en la rueda Para colaborar Con el maoísmo Del chino Zannini De Cristina Kirchner Que pretenden Que el país Se destruya Para construir Un nuevo país Sobre las cenizas Y entonces Como la guita Cambia de mano Y en este momento Los ricos de Abolengo Son los ladrones Del kirchnerismo Hacer Que todo lo que ellos Afanaron Sirva Porque ya no se debe Comprar dólares Para comprar estancias Hoteles Casas Campos O sea Te lo voy a contar Si mañana Uno de los Grandes empresarios De la Argentina Vende la empresa Y la empresa Deja guita Se la va a comprar Alguno de la cámpora O algún testaferro Cosa que le sobra A este gobierno Y al de Cristina Y tienen para ser dulce Que son todos los vacunados Que cuando yo dije Que había 80 mil vacunados VIP Me tiraron de la bola Diciendo Para que decís tanto Se te nota La mala No Son muchos más Son casi 600 mil Vacunados VIP Porque son todos los que Trabajan para el Estado Y son listas interminables De tipos de 34 35 40 42 años Que se han vacunado Con las vacunas Nuestras Que nos robó Papá Alberto Fernández Porque yo creo Que mi viejo Y le quería decir esto Alberto Mi papá Fue secretario Del presidente Ilia O sea que usted Va a tener que Dar varias vueltas De nudo Alrededor De De la universidad De abogacía En el mes de julio De noche Y con escarcha Para poder llegarle A los tacos A Ilia Y a mi papá Entonces Yo padre Tuve uno solo Y me dejó un apellido Que puedo pintar La casa de gobierno A ver si me entiende Hermano Yo necesito Un presidente ¿Qué presidente? El que no me encierre Por los errores Del amigo Que lloró tanto Usted Quien es González García Un presidente Que me dé la vacuna En diciembre 10 millones Nada menos Porque nos prometió Un presidente Que nos dé la lista De los que ya afanaron Las vacunas Un presidente Que no nos encierre Cada vez que le conviene Y nos saque Cada vez que le conviene Un presidente Que tenga gente idónea Y no chantapufis Que salen a decir Cualquier cosa En un programa de televisión Con tal de decir algo Y nos tengan Gobernados Con el miedo Además eso Un presidente Que no nos esté dando miedo Todo el tiempo Y no nos avise Que nos vamos a morir Porque mire La verdad Alberto Usted puede ser Cualquier cosa Menos vidente Y no necesitamos Que un tipo No diga Que nos vamos a cagar Muriendo Porque no hay vacunas Porque se afanaron Ya sabemos Que nos vamos a morir Sabemos que no hay estado Sabemos que no hay vacunas Sabemos que se cagaron En nosotros Sabemos que se siguen Haciendo negociados Con este gobierno Terrible Sabemos que hay distritos Que no usan Ni barbicos Se juntan todos A hacer ferias Bailantas Y boludeces Y tampoco entiendo Porque mi papá Me decía Si querés Llévate Toda la materia Pero no faltás Un día Al colegio Y me hablaba De un tipo Que seguramente Para usted Debía ser un boludo Porque no existía Mañeto Y Clarín Que fue Sarmiento Y que usted Debe ser superior A Sarmiento Y mi papá Me decía Sarmiento No faltó Un solo día Al colegio Porque es la responsabilidad Y yo ¿Sabe una cosa? Como un boludo Alberto De haber sabido Que venía usted Donde el mérito No existe Pero me quedaba durmiendo Mire que me iba a ir Pisando escarcha Hasta el colegio A las 7 y media De la mañana Con la galletita Bubú En el bolsillo Como un boludo Para llegar a esta Argentina Donde sos chorro Y ganás más guita Que siendo estudiante O siendo decente Y que a los médicos recibidos Todavía no le dieron el diploma Pero Alberto De haber sabido Que venía usted Yo no iba nunca más Al colegio Pero yo iba Y tenía ¿Sabe qué? Las galochas Para no mojarme los zapatos Y con un frío De cagarme Con la capita guamar Abajo de la tormenta Iba al colegio Porque no había Que faltar Porque si la maestra Iba Le decía Papá No va la maestra No importa La maestra no va Pero el colegio está Vas Y me enseñó La responsabilidad Y nunca acá Falté un día al laburo Para nada Enfermo Como sea Menos con el COVID Siempre vengo a laburar Porque la gente Está del otro lado Esperando Y nosotros Lo estamos esperando A usted papá Y papá no está Somos todos huérfanos Afortunadamente Pero ¿sabes qué tema de bueno? Que ahora nos estamos Empezando a dar cuenta Que como dijo Pepe Sacristán En el monólogo final De solos en la madrugada Estamos maravillosamente Desamparados Alberto Y le digo una cosa Presidente Con todo respeto Como presidente Lo tolero Estos dos años que quedan Pero como padre No me gustaría tenerlo Ni a 500 metros Por eso presidente Lo felicito Por haber inaugurado La parada de colectivos Que ahí Sí Dilan va a poder Me da tranquilo Tenemos que agradecer La democracia Que vivimos La libertad Que disfrutamos Y el esfuerzo Que todos De una o de otra manera En los más distintos roles En las más diversas situaciones Somos capaces De realizar Para afianzar Este tiempo argentino Y entregar a nuestros hijos Una patria Que no se achique Como decía Monseñor Aquí se ha hablado De coima Y de negociados Si se ha dicho esto Delante del presidente Es seguramente Porque se conoce algo Que el presidente Desconoce De modo que yo Solicito también Públicamente Que si alguien De los presentes Conoce de alguna coima O de algún negociado Haciendo honor A los hombres Que murieron Por la patria Haciendo honor A nuestras mejores Tradiciones Que aquí Han sido Señaladas Lo diga Y lo manifieste Concretamente No hay nada Que precie Tanto el presidente De la nación Como la honradez En los procederes Del gobierno Yo le agradezco Monseñor Medina Sus conceptos Y quiero darle Una tranquilidad Estamos transitando El camino De la patria Grande Con el esfuerzo Y el sacrificio Como dije De muchos Poniendo por delante El futuro Que queremos Para nuestros hijos Vamos agrandando Nuestra patria Ven Gracias por haber estado Raúl Muchísimas gracias Cada vez que lo veo A mi se me llenan Los ojos de lágrimas Porque una vez Fuimos honestos Una vez Tuvimos un estadista Una vez tuvimos Un padre Gracias Alfonsín Porque Después de escuchar esto Y verlo a usted Me doy cuenta Que Que lo que vino No es porque Tenía que venir Es porque nosotros Lo dejamos llegar Pero tuvimos Una gran posibilidad Con usted señor Una gran posibilidad Pero no importa Me puedo morir tranquilo Porque una vez Estuvo usted Chicos ¿Cómo les va? Gracias María Arese Vos me lo mandaste Gracias a ustedes Hola hermano Levina ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué vine? María Arese Es que yo Estoy enamorado de esa mujer Siempre te vas a tener que Agarrar trompada Con hangling Pero viste ahora Con el distanciamiento Estamos lejos No, ahora María La tengo ahí La tengo ahí Esperen un poco Ven un tiempo Ya las voy a entregar Cuando llegue el momento Pero ahora María es mía Bueno Y además Por la traidora Que está al lado Qué linda Caro Que le está haciendo La gamba al resto ¿A quién? Entre todos Bueno Ella no tiene que hacer La gamba a nadie Ella tiene que estar acá Porque este es el programa Que la hizo conocida Si antes no bajaban Ni los perros Es lo más Nada Ahora te quedás vos Bailaba con Luis Miguel Escuchame Antes que vos Luis Miguel Bailaba A ver Tenéslo Después lo pasamos ¿Cómo venimos vos? Hoy volvió mi bombón Un aplauso Que volvió Porque lo mejor Está atrás de las cámaras Hoy volvió mi productor Que me da alegría Me pone como loco Bueno Y Carlitos Vos también ¿De qué hablamos? Vamos con la encuesta La encuesta Que puede votar nuestra gente Dale En A24.com Tienen hasta mañana Pero ya pueden comenzar a votar Esta es la pregunta ¿Cuánto cree que va a durar El encierro? Es la pregunta Que nos formulamos esta noche En virtud de la reunión Que hoy el gobierno Varios integrantes del gabinete El jefe de gabinete Y los expertos Mantuvieron en Casa Rosada Donde se van a esperar 72 horas Para evaluar Y anunciar Las restricciones Que se vienen Para los próximos 15 días Le ponemos un signo de pregunta O más La verdad A mí me parece Por un lado Coherente Que la gente Que no tiene Estado Porque no hay Estado Se encierre Eso ha pasado En todos los países Bombardeados por Alemania Cuando todavía No se podían defender Porque no habían hecho La alianza La gente se metía En los túneles Del subte Pero cuando hay Estado No hace falta Cuando por ejemplo Estados Unidos Y otros países Regalan vacunas Porque ya no saben Dónde meterla Nosotros acá Con la camiseta De Moyano O de otros Gordos sinvergüenza Vacunamos en casas privadas Donde Mirá Y ahora vamos Primer Llegada de la vacuna Bajó Viró Como si fuera Newbery A decir Bajó Y una Azafata del gremio De las cuatro Que había Que le cortaban La posibilidad De viajar A la gente Sí, violación Violaron al público No dejándolo Viajar En Ezeiza En Aeroparque Tirados en el piso El grupo De los sinvergüenza Que hoy encontré Una en la panadería Este Bueno Y de las lloronas Ahora después Y la cadena de frío Iba Un camión de Andrani Otro por las dudas Otro por las dudas Y otro Con un pedazo De un témpano Por si falleba La cadena de frío Ahora resulta Que te podés vacunar En la casa de Chola Que está acá a la vuelta Y vacuna Porque el hijo Es del sindicato De Mozo Es joda No se sabe Si la vacuna Es tan pasada Rompieron la cadena de frío Son afanadas Si metieron agua destilada Y ponemos 200.000 más vacunados Con agua destilada Es una joda No Y es la construcción También del relato Que fueron haciendo Porque Con dos dosis Babi No llegamos al 2% De vacunados Con dos dos Está bien 15% Con una dosis Pero con dos dos Y que decís Bueno con esto estás 900.000 personas Hay vacunadas En Argentina Nada más Pero además Lo que dice Babi Esto lo podés entrelazar Con la falta De vacunas Que hay inclusive Hasta para los propios médicos Ustedes saben Lo que están ganando Los médicos Que están ganando 40.000 a 50.000 pesos En un solo trabajo Y tienen que tener Tres trabajos Hoy hablaba con varios amigos Que no dan más Ahí está Mirá Atrás tuyo Disculpa La azafata que lloró Que es la mujer De uno del gremio Es la épica Digo Pero yo creo que Este reconocimiento Son los médicos Los que se merecen Hacerles este reconocimiento Hoy hablabas Entre 40.000 y 50.000 pesos Los médicos Tres o cuatro trabajos De lunes a lunes Trabajan Está bien Al principio Los aplaudíamos Etcétera Etcétera Pero digo No hay personal de salud Que pueda sostener Esta situación En condiciones Primero físicas Y además económicas Entonces cuando Uno escucha A un presidente Decir No, no No seamos hipócritas ¿Por qué nos tendríamos Que bajar los sueldos Los políticos? Pensemos en los médicos ¿No? Pensemos en el personal De salud ¿Pero qué se van a bajar Estos atorrantes? Al contrario Meten Meten las chiquitas Estas vacunadas Las asesoras Estas de las uñas Esculpidas Los atorrantes Que andan con el pelo Así todo vaporoso Por dentro del congreso Dicen Tenés que verlo A mi asesor ¿Qué pasó? Me dicen que Quiere hablar Levina Ahora va a hablar Este Va a hablar Tenemos mañana Pasados Estamos Los asesores Sí Levina Hoy me retaron Porque fumas en cámara ¿Quién te retó? Una persona me dijo ¿Por qué fuma en cámara Levina? Y le digo Pero no está en el canal Está en su casa Puede hacer lo que quiera Yo lo que quería decir Es que No le afectó mucho Un poco en línea Con lo que decía María Areses Es que hay un montón Del personal de salud Que tampoco está vacunado De verdad En la ciudad de Buenos Aires Porque pronto Es muy alto El porcentaje De gente de la salud Que no fue vacunada todavía Entonces Vos Cuando el presidente Te habla de que te cuida Y no cuida A quien tiene que cuidarnos Que es el personal de salud No el presidente Es terrible Otra cosa que está pasando Y que ¿Cuánto tiempo hace Que empezamos con esto? Un año y pico ¿No? Vos sabés que Después de un año y pico El gobierno No pensó Que les iba a faltar Oxígeno Y entonces Ya está faltando oxígeno Ya no alcanza el oxígeno Dejaron de hacer oxígeno Para soldadura Para convertir solamente El oxígeno médico Según me Según dijo El doctor este Que sabe tanto de COVID Que estuvo en el programa De Juana El sábado Estol Conrado Estol Además de una lección De medicina A Bernie Lo enfrentó Dijo Dijo que es muy fácil Fabricar oxígeno Que lo que Lo que es muy difícil Es que Un relajante muscular Hoy me lo dijeron El nombre Ahora lo voy a buscar Un relajante muscular Que costaba 90 pesos Cuando empezó el COVID Ahora no se consigue Y cuesta mil 900 900 mangos Pero el oxígeno Es grave Porque el oxígeno Es un insumo fundamental Y ya está faltando Pero no puede faltar Porque se puede fabricar El oxígeno Mirá Antes de ayer Un amigo mío Estrenó un cine privado Que le mando un beso A la Leco La paseaba con unos amigos Muy buena gente Cuando pasás con buena gente Y me puse una película Una película de acción La verdad que no entendí nada Porque era Una máquina Que tenían para viajar Al pasado Pero no era una estupidez Era de James Bond Tipo Pero bueno De todo eso Lo único que importa Que el tipo Aparece en la primera escena Con una lancha italiana arriba Que es un sueño Y va Entre los molinos Eólicos En el medio del mar No sé si es Dinamarca Miles de molinos Eólicos Y yo le dije A la persona Que tenía al lado A la mujer De la Leco Mirá lo que es el avance Lo que es el mundo Nosotros estamos tratando De meter preso a Macri Por No sé Estar en el negocio En los molinos Y allá no le preguntan nada Háganlo Porque esta es la energía Del futuro Y tenemos dos millones En el medio del mar No en la tierra Al medio del mar Ponen esos molinos Y estamos años Y nosotros peleando No porque no tenemos vidrio Para los frajitos Para la vacuna Estamos en el culo Del mundo Después que nosotros Está nuestro socio comercial Que es Angola Y de ahí nomás me acordé Cuando nos mintió Cristina Como un Pero nos mintió Como Ella fue Tomarnos bien de pelotudo Ir con Moreno Que ahora Quiere ser presidente Anda por los canales A llevar medias Que decían Clarín miente Justamente un país Donde los chicos No tienen zapatos ¿A qué quieren las medias? Claro Y encima A llevar un tractor Y llevar Una vaca Una vaca en pie Como en la época De Cristóbal Colón Pero lo que nadie sabe Que los hermanos Beco Que tenían tres frigoríficos Y fueron Por la fuerza En el avión Por la fuerza O temando la FIP Entraron a un frigorífico En Angola Al único Había tripas podridas Cabezas podridas Pezuñas podridas Y le dijeron al tipo Que lo llevó ¿Por qué entramos Por el fondo? No, dice Este es el frente Tiene ocho horas De luz por día En Angola Cuatro kilómetros A la redonda Mirá vos Y los campos Están minados O sea que la vaca La largas Y se faena sola Entonces realmente Se consiga sola Se consiga sola Esos Están abajo nuestro O sea nosotros Estamos arriba En hijaputés De ellos Mirá acá tenemos Babi justamente Hablando de Está hablando Como Javier Díaz Ya justamente Babi Nos está bien Nos está imitando A Javier Nos imita a Javier Hola callate un rato Mirá, mirá Mirá ¿Te acuerdas Cuando se decían Los chiques? Sí Ahí están los pelotudos Mirá Ahí están Ahí están Los pelotudos Viste que Estados Unidos Tiene 60 millones de dosis Para repartir por el mundo Y Argentina quiere anotarse Entre los países Para recibir ¿No? Sabías De AstraZeneca No querían Porque nosotros Ahora vamos a tener la nuestra No, pero Fijate vos Estamos por hacer un vacunaducto Para mandarle vacuna A todos los países del mundo Vos Vivas a decir algo No, no Te quería mostrar el ranking Que estabas haciendo referencia A Babi Donde sí Lamentablemente En esta universidad De Estados Unidos Estamos Peor que Angola No es que estamos mejor Que Angola Ah, no carajo Lógicamente En el puesto número uno Este es el ranking De países Con mayor miseria En todo el mundo Mirá que hay países En el mundo Ahí está la La placa Ahí está lo que está celeste Y blanca La universidad De John Hopkins De los Estados Unidos Venezuela Lugar número uno Después Un poquito peor que nosotros Está Libia Y ya mucho mejor que nosotros Angola Y Madagascar También con el empujón Que le dimos en gola ¿Cómo hacen? Todavía están ordenando La vaca Claro ¿Cómo hacen para sacar Este índice Que parece una joda Pero es serio Este es un trabajo serio De una universidad Bueno Toman cifras como Desempleo Inflación Tazas de interés PBI Indicadores económicos Bienestar de las personas Que nos ubican Como Claro Correcto María Como En uno de los Diez países del mundo Con mayor índice De miseria ¿Te acordás que Cristina bailó? ¿Tenés la parte que baila Cristina en Angola? No, no Hay piezas ¿La tenemos bailando en Angola? ¿La tenemos bailando en Angola? Sí ¿En serio? Hay incunables de Cristina Es maravilloso Una estadista Pero mirá Una estadista Que te digo Por eso nos quiere En todas partes Bueno Ahora Moreno Está muy crítico del gobierno Pero en ese entonces Llevó Mucho merchandising Con Clarín Mente Gorritos Una chiva Para llevar Parecía el arcano Bueno El actual presidente También era muy crítico Del gobierno Ustedes se acuerdan Si ven el archivo Del presidente No, eso ni hablar No nos dejan pasarlo No en el canal Tenemos miedo de pasarlo Y que nos echen No es que nos dijeron No nos pasa Vos sabés que cuando empezaste El programa con Alfonsi Primero que a mí Me emociona cada vez Que lo veo al Fonsi Porque lo escucho hablar Pero además Babi Nosotros también tenemos Cierto grado de responsabilidad Porque Nosotros Vos decís Lo dejamos llevar Mirá, mirá 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 si no es divina Mirá Ahí está bailando Mirá, mirá Qué simpática Qué lindo el bailecito Este no fue el viaje De la escala de Seychelles Cualquiera Claro, correcto Exacto Nadie va a explicarlo Los no blancos Los no blancos Están bailando Si las cosas estuviesen bien ¿Entendés? Sería re normal Que alguien pueda disfrutar De la felicidad Si las cosas estuviesen bien Y si el resto La pasara bien ¿Viste? Lo más tremendo Es que el índice este Que no lo toman joda Pero es serio Lo hizo una universidad Nos da que estamos Peor que Angola Babi Me decía recién Agustín Rodríguez Me escribió Que Alfonsi Y no enfrentaba El problema Lo criticaban Y como era digno Lo enfrentaba Cristina Se esconde en el sur Se toma el avión presidencial Y se esconde Bueno Alfonsi decía Yo no discuto hombre Yo discuto ideas Claro Y a sus peores enemigos políticos Los valoraba Y los sentaba a dialogar Cosas que hemos perdido Digo Y lo dejamos ir Yo recuerdo Ustedes se acuerdan Del velatorio De Alfonsi Miles y miles de personas Cuando lo hemos criticado Y yo creo que ha sido Uno de los presidentes Más honestos de la historia Bueno ni hablar de Ilia Igual es bueno recordarlo Pero no anclarse Porque ahora tenemos Uno de los peores presidentes De la historia Si no es el peor Y yo digo El problema no es Que tenemos El peor presidente de la historia Y la peor vicepresidenta El problema es Cómo seguimos Porque ellos se pueden ir Pero el país Nos queda a nosotros ¿No? Entonces yo digo Está bien Por eso digo Que tenemos que asumir Nuestra responsabilidad Como ciudadanos Claro Al momento de elegir Y al momento de tomar conciencia De que estamos haciendo Todos con el país A ver Me equivoco Levi El problema El problema Esos además Te venden Te venden Una realidad Totalmente absurda ¿No? Es decir Que vos pensás Lo que pasa En la provincia de Buenos Aires Por ejemplo Te cuento una historia Una íntima amiga mía El hermano Tiene COVID Aparentemente No sabe si tiene o no tiene Porque nunca le fueron a hacer el test Le dijeron que se quede en la casa Que no se mueva Igual que la mujer Y nadie los cuida Nadie les pregunta Nadie les dice Lo que tienen que tomar Y son cientos y cientos de personas Que están en la misma situación Solamente huilde Te quiero decir Esos son los que te cuidan a vos Bueno Acá en la ciudad A mí me llaman todos los días Por teléfono Para ver cómo estoy Desde que saben Que yo tengo COVID Bueno Escuchá Pará Tenemos algunas imágenes De la provincia Para que vean Clases no Pero esto sí A ver Pasame las imágenes De la provincia María Vos pediste estas imágenes ¿No? Yo creo Que esto es la muestra Más clara De que acá A ver Esta gente Necesita trabajar Necesita comer Probablemente Es su única fuente De ingresos ¿No? Porque la verdad Que hay una realidad La pobreza Vos lo sabés mejor que nadie Está por arriba del 40% Chicos Que hay días Que no comen Directamente Pero ¿Quién controla esto? ¿Quién controla El distanciamiento El cuidado? ¿Qué es la feria de Solano esta? Esto es la Matanza Si no me equivoco Pero es Gran parte del conurbano Hay una imagen De Catán También que tenemos De González Catán Partido de la Matanza Pero sí Las ferias son un problema Inclusive Ayer por la tarde Lo reconocí a Daniela Arroyo Yo aquí en América En el programa Que hicimos por la tarde Daniel Arroyo Reconocía que esto Estaba desbordado Que hay mucho también De necesidad de gente Que va a vender Sus productos también Bueno por eso Es una fuente de ingresos Pero digo Respetemos la fuente de ingresos Pero también respetemos El distanciamiento Porque no podemos decir Hablamos de la fuente de ingresos ¿Qué tendrá que ver La lechuza? Respetamos ¿Venden lechuza? Es la custodia No tienen cámara de seguridad Pero hay una lechuza De cuenta todo Escuchame Yo creo que necesitan vivir Pero no a ese costo Claro Y además los chicos Necesitan estudiar Porque esta gente Tiene hijos O sea ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos dejando el caño Para que venda lechuza? ¿O le queremos dar un futuro? No Es todo un desafío Perdón Me no te quería interrumpir ¿De quién soy? Un juez Bueno Soy conductor del programa No Esto de las restricciones Que ya está archiprobado En el mundo Después de un año y pico De pandemia Que las restricciones Que está bien Que son necesarias En momentos como este Quizá Pero estaban para que La curva no se vaya Al carajo Y la gente no se quede Sin poder atenderse Mientras tanto La idea era Que haya más camas Que el sistema de salud Pueda subsistir Y que las vacunas Son las que en definitiva Terminan venciendo al enemigo Aquí pasó un año y pico Tuvimos un año de restricciones Y la pregunta es ¿Qué se cambió Para poder contener Esta segunda ola? Yo al presidente Más que basurearnos Sí Y mentirnos No lo vi decir Me equivoqué Les hice perder Un año de vida Le fundí las empresas Fuimos inútiles Nos preocupamos más Por liberar Los delitos de Cristina Que por ayudar al pueblo No Ya le dicen Bueno hemos decidido Lo mismo que A mí me indigna Realmente Hemos decidido Ponernos de nuevo En cuarentena Pero ¿Quién sos? O sea Yo estoy de acuerdo Que los chicos No pueden ir a clase Tenemos que limitar La cantidad de compañeros Que laburan Todo Porque nos robaron La vacuna Y estamos infectados Y porque además Se cagaron en nosotros Y nunca compraron vacuna Y encima Paso viró Nos cobró el flete Con el avión nuestro O sea que si yo agarro el auto Y voy a la farmacia A buscarte un remedio Te cobro el remedio Y el flete Con tu auto Y tu nafta ¿No? Entonces realmente Son tan porquerías Tan porquerías Aunque se quieran vender Como serios Y que yo los quiero cuidar No No Yo necesito que nadie me cuide Si a vos te dan Una república En Estados Unidos Que es el ejemplo Ahora Hoy Perú tiene un problema También que lo quieren llevar A Cuba ¿No? Vamos a hablar de eso Pero en los países Desarrollados de verdad Países serios No Esta republiqueta bananera Con chantapufis Mediocre El Estado no te cuida El Estado te da las pautas Para que vos te desarrolles Y está en vos desarrollarte Yo no necesito un niñero Es que vos te das cuenta Que Yo soy más grande Que Alberto le da El punto de discusión Es la educación Y fijate Y esto también lo comparto Con Gaby Que seguramente va a coincidir conmigo La educación Es la libertad Es el médico de mañana De la próxima pandemia Igualmente Uno es que educándose Es libre Es un hombre libre Es un hombre Pensante Y yo creo que este es el punto De conflicto Porque no se discute la feria Se discute la educación Igualmente estamos discutiendo El lunes por la noche En una semana Donde va a haber restricciones No, está bien Pero pará Pará Ya sabemos Pero yo te explico algo Estamos hablando de algo Mucho más profundo Sí No demos las restricciones Por sobreentendida Puede haber una guerra también Lo que te estoy explicando Es cómo juegan Con la orden Y el derecho Yo tengo derecho A mí no me tiene que imponer Nada del presidente En un estado de derecho Hay restricciones Se cumplen Pero el presidente A mí no me puede patotear Mucho menos salir Cafiero tercero En línea de sucesión Que no dio ingreso Y está ahí porque no dio ingreso A decir que hay gente Que se pone feliz Con la pandemia Porque hay muertos Yo no tengo por qué Escuchar pelotudeces Con los impuestos que pago Si dijo la oposición Festeja el número de muertos Claro ¿Quién puede que muertos? Bueno Es una falacia Perdóname Ese tipo le pagamos el sueldo A nosotros Yo no tengo por qué Por el mismo precio Escuchar pelotudeces O me gobiernan seriamente El país No a mí Porque además confunden El individuo Con la geografía Ellos gobiernan un país No una persona ¿Ok? Vos sabés una cosa Yo me noté para la vacuna Hace 20 días ¿Sabés qué me dijo Un médico muy conocido? Olvidate que te la den Porque la maneja la cámpora Donde vean tu nombre Me importa un carajo Yo no me la quería dar Me anoté por compromiso Pero Pero no porque Le tengo miedo a la vacuna Me la voy a ir a dar a Miami Si tengo ganas Porque laburé Cosa que estos atorrantes No saben lo que es Claro Pero me entendés Que no que me manejen la vida Que este El derecho Mirá Mayán lo que decía hace poco El derecho vos lo tenés Pero no en pandemia ¿No? Fijate vos Yo hasta lo que tengo Entendido El único estado de excepción Es el estado de sitio Y no hay estado de sitio Que suprime los derechos Y la garantía Con todo respeto ¿Vos le viste la cara a este hombre? Sí No, no, no ¿Vos te reís? ¿Qué querés que diga? Este hombre cobra Para lo que hace Ahí viene de la provincia de Infran Es hombre de Infran Pero vos le viste Hay que aprender Que no hay derechos en pandemia A pedir explícitamente Que se suspendan las PASO Más allá del acuerdo Viste que hablábamos La semana pasada Te tienen terror Porque van a perder como perros Pero hay que hacer las PASO Sí, que hay que utilizar Los recursos para la salud Claro A mí me da mucho miedo ¿Sabés por qué? Porque tenemos un pueblo cobarde Un pueblo cagón Muy cagón Yo hablo con mucha gente por día Y me decepcionan ¿Qué hacemos, Babi? ¿Y usted qué haría? ¿Y qué vas a hacer? Nada Ser coherente Incoherente, cagón Con miedo Mirá, en la provincia de Buenos Aires Una medida de padres Que quieren la presencialidad De las escuelas Y la Suprema Corte De la provincia Le rebotó la ley Y hay dos jueces Involucrados En esta decisión Esto es pura información No es opinión Hay dos jueces Involucrados Porque vos hablabas De lo de la cámpora Que están involucrados En esta decisión Que dijeron que no Que no le dieron lugar A la presentación De los padres Esos dos jueces Fueron muy cuestionados Por el resto de la justicia Porque se vacunaron Antes de lo que les correspondía Se vacunaron antes Que los propios médicos De la provincia de Buenos Aires Están financiados por la vacunación Y además fallaron en contra de los padres Fallaron en contra de los padres Mirá que casualidad Es información lo que estoy diciendo Porque la propia justicia Los cuestionó Por haberse vacunado Fuera del lugar Mirá vos Un amparo Tengo un problemita Quiero que me ayuden ¿Cómo se llama el chorro? Machuca Machuca Rubén Darío Acá está Que vive en la calle En Merlo Rubén Darío El 200 en Merlo También es de la Bueno Hoy el juez Lo va a hacer Yese Carolina El juez Magariño Por traidora Retirate por favor De este estudio Yo no voy a seguir Después de lo que dijeron De ella ¿Qué pasa? ¿Hay derecho a admisión? ¿Viene de onda Y se presenta acá? ¿Hay derecho a admisión acá? No, no, no ¿Puedo pasar? No Porque es como que Me siento que No sé Que me dejaron afuera No, vos te fuiste Porque te combino más El programa de Meodoman No A María la veo divina Ustedes más o menos María te aviso Te aviso ¿A dónde voy? ¿Hasta acá? Escúchame ahí Pará ¡Sentá! ¡Sentate acá! A María la veo divina Ustedes Bueno Zafán Pero me dijeron Me estuvieron criticando ¿Verdad María? A ver A ver Perdón Si hay algo que yo tengo Es información No opinión Lo que yo te decía recién A ver Lo único que dijeron Que vos eras una traidora Perdón No Perdón Después se ven las redes Yo no te pregunté ¿No te dije el viernes? ¿Me bancás? Estaba dormido Claro Estaba dormido Y vos en la ducha María estamos contentísimos Que estés con nosotros A ver Es la verdad Bienvenida Ella me está haciendo Pero mira Flow después Pero mira Flow Y dice me criticaron Y María me mintió No te puedo No Ella me preguntó Pero yo estaba en la ducha Y no escuché A mí Hay cosas Mirá Te doy un tip Hay cosas que pasan Entran por acá Y salen por acá María Acá el peor traidor Es Jesse Ya lo sé eso Porque lo conoce Hace 15 años Lo que sí Hiciste bien En traerte zapatos cerrados Sí Porque los zapatos abiertos Los calientan Porque chupan los pies De la mujer ¿A quién es Jesse? Yo no quería decir nada Pero esto es Tiene un problemita con el tema ¿Cómo llegamos a este punto? Pará ¿Vivás un programa serio? Es de cuando le daba a la vieja acá Escuchá ¿Esa época o no? Sí, claro Bueno, pará Quiero decir una cosa ¿Te acordás de Machuca, Rubén Darío? Que me afanó Sí, claro Tengo un hueso salido de por vida Sí Este juez La verdad Lo liberó Hoy Al juez 60 lucas, ¿no? ¿Eh? 60 mil pesos Le pidió 80 mil pesos de fianza Este Doctor Discúlpeme Si yo le digo que usted es un sinvergüenza ¿Me hace un juicio? Porque si no lo retiro ¿Cómo va a liberar un tipo Que a dos vecinos de la calle Arenales lastimó A mí me sacó el hombro del lugar Me robó el reloj El reloj cuesta 4 mil dólares Y usted le dio una fianza de 80 mil pesos A la semejante hijo de puta Mario Magariños Mario Magariños La sala 3 de la Cámara La sala 3 de la Cámara Nacional de Casación En lo criminal y correccional De la Ciudad de Buenos Aires Le dio este beneficio 80 mil pesos Para este motochorro No, que además pertenece A una banda Que labura con los peones de taxi Es de la banda de los peones de taxi Es el sobrino del tercero En línea de sucesión de los peones de taxi Y extorsionador de una empresa de taxis Además de chorro y sinvergüenza Y usted lo liberó Y este hombre mañana Va a estar matando a otra mujer Como la que mataron el otro día Que la arrastraron y la golpearon Magariño Usted va a tener que ir al supermercado esta semana Muéstren bien la cara Usted va a tener que ir al supermercado A encontrarse con los padres de los chicos del colegio Al country No sé dónde viva Por favor le pido Si tiene algún amigo responsable Que le diga ¿Qué hiciste Magariño? ¿Estás loco? El día Dios quiera que nunca Magariño Le maten a su mujer A sus hijos O le quieran violar a su hija O maten a su señora Tirándole la cartera Como a la señora el otro día Ojalá que nunca Pero la verdad Si usted está bien con su conciencia Esta noche duerma Magariño Pero durante el resto de su vida Por ahí se cruza con alguien Que le decía Hermano Yo pensé que vos eras otra cosa Sinceramente Me da vergüenza ajena Tener la justicia en sus manos Juez Realmente Bueno Bueno Me voy Me quedo acá Me quedo acá Como una planta ¿Y qué querés Bailar en el caño? No me voy Ya está Estamos todos Ven en la sillita Siéntate Dejá la que está ahí ¿Cómo te fue al lado? Muy bien por suerte Gracias Mañana me bancás también ¿Volvés mañana? No No Jueves vuelvo No firmamos Estamos Estamos atrás de La piba esta Me encanta María ¿Eh? Me encanta Porque ella es tan buena Que te va a volver a dejar la silla Pero tenemos a Ileana Calabró Marina Marina Calabró También me encanta Que quiere medir Ella también quiere medir ¿Qué quiere medir? ¿Qué significa quiere medir? Los que vienen a este programa miden Esto es un gol Es un boom Ah Quieren participar para Vas a tener mucho rating Vas a tener mucho rating Ah Y además te conoce la gente en la calle ¿Qué propuestas tuviste después? Te reconoce la gente en la calle Todas propuestas indecentes Ah bueno Después de estar acá imaginada ¿A quién? ¿A vos? No preguntamos Ah no te miras Mirá A veces te vas de noche Y los tipos se dan vuelta Cuando pasas Para no decirte nada Dejá de joder Se te cayó el rating Carolina Basta Tuviste tu época hace 20 años Se terminó Ya tuviste Dejame de joder Tuvo este momento Con Luis Miguel Atenta Tuvo este momento En ese lugar Esta mujer que ven ahí Tuvo este momento Con Pancho Dotto Luis Miguel Tenemos lo de Luis Miguel ¿Tenés? Tiene dos piernas derechas Cuando baila No quiero verlo Quiero verlo ¿Qué dijo? Que se tiene dos piernas derechas No le debo la cara Yo tengo que hacer mi descargo al respecto Le mandate ahí Andá el fracaso acá al lado No Bailo muy mal en el video Pero porque yo no me veía en el monitor Y yo le dije a alguien ¿Puedo verlo? Chau Me voy Me da mucha vergüenza A ver Grande Un aplauso Hay que bancar cada cosa Qué locura que es este programa No pidieron una mierda Vino acá a buscar algo de rey Y se fue Escuchame La última vez que yo vine a este programa Había gente seria Era serio este programa Nunca fue serio Disculpame Te equivoco Habrás estado en otro lugar No ¿Cuándo fue serio? Mirá el otro ¿Cuándo fue serio? No Chau ¿Cuándo? Esto fue siempre una mierda Lo que pasa es mire Porque la gente está loca Qué bárbaro Gabby está acostumbrada Santo Biaset Y dice otro tema Es que yo me voy adaptando ¿Cuándo volvés a arriba, Gabby? ¿Hablaste con Figoli? Figoli me llamó hace poco Pero Figoli Viste que es como un fantasma Te quería poner el Blancanieve En el Parque de la Costa Mirá Éramos Éramos Feynman El otro Como sabés que estaba la mañana temprano Antes de Feynman Sí Carnota 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 Feynman Majul Paulino 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 Y el pibe Viale Que está ahí Que hace de Dupi Y vos de Blancanieve Vos te reís Pero una vez me pasó en la calle Que yo salía de mi casa Y yo era una madre muy estresada Porque trabajaba mucho Tenía los chicos Y voy saliendo de casa Y te juro Me confundo a uno de talla pequeña ¿Un enano? Sí Y lo agarré del cuello Cuando salí de mi casa Pensando que era un hijo mío ¿A quién? Me lo confundí Salí de casa ¿Es igual el enano para la casa? Apurada Que se yo Y agarro Y lo agarro del cuello Y... Fue cuando viviste 5 años Al enano Y sí Después fue mi cariño Los enanos no quieren que le digan enano No, es casa baja No es enano No, pero ellos quieren que le digan enano Un día vos sabés que en mi pueblo Que voy a ser muy cuidadoso con esto Cuando éramos chicos Iban los circos Cretino se llama Claro Cretinismo Cretinismo Sí, sí, es una enfermedad Bueno, y hoy hay un enano del circo Que se había hecho parroquiano en el club En el club social ¿Dónde están llenando? Y se había... No, no Se había peleado con un petizo Del pueblo Pituco Belén Si me está mirando Y entonces el enano le decía Vos no sos nada Le decía Porque para hombres sos bajito Y dice Y para enanos sos alto Se había enojado el enano en el bar Es real esto, Babi Y bueno, se armó un quilombo tremendo Yo pido que me disculpen No, pero hay un equipo Que es el equipo de... Son amigos míos Bueno, el equipo de fútbol De los chicos de... Tengo las fotos con todos Son divinos Son unos fenómenos Son unos fenómenos Son chicos jugando al fútbol Yo mis primeros dos los casé En San Fernando Yo tenía un negocio de ropa De chicos y uno de grandes Se llamaba Fruit Fly Y cada vez que llegaba Estaba llamando Donda Ya voy ¿Qué hay? Para el primer encuentro Agána ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué pasa? Estamos segundos En la televisión argentina Muy bien Y me caí Bueno Escuchame Además de este éxito No, le voy a contar Vamos a decir A mí no me gusta decir Talla baja Talla baja soy yo No, no Pero ellos mismos lo pedían Porque ellos se vieron Un programa de radio Y yo tenía para Un negocio Fruit Fly Hombres y mujeres Hombres y chicos En el de chico había un password Antes se ponía un sobretecho De password Sí Y cuando llegaba Un circo a San Fernando Los de talla baja Salían a parar Muy bien Entonces se mandaban Por las claraboyas En las casas En todo lado En serio Vivía Daisy McQueen Al lado No Entonces me llaman Y me dicen Babi ¿Podés venir? Que te van a robar A tu negocio Y me fui Llego Y los había casado Pisaron Se les rompió la tela Cayeron Golpearon la cabeza Y quedaron adentro Del password ¿Viste? Como una trampa No, te juro Se lo llevaron Se lo llevaron preso En la bolsa Te juro Te juro Por mis hijos Me pasó Pero ellos mismos Te digo Que yo uso Esa definición Porque me acuerdo Que los habían De un programa de radio Que yo decía Yo le decía A mi productora Cómo le explico A la gente Bueno Divinos Y aparte Tienen un equipo De fútbol Yo estuve con todos ellos Dieguito Hay uno que le dice Dieguito Que es un fenómeno Pero son veintipico Yo estuve Y me saqué una foto Que la verdad Al lado de ellos Parecía goycochea Claro Pero son pajitos Pero juegan Como a la puta No sé si no salieron Campeones del mundo Sí salieron campeones Salieron campeones Son divinos Bueno un beso ¿Cómo se llama? No me acuerdo Equipo seleccionado Argentino de talla baja Ahí ya Dice que después Hagalos Venete Bueno Que sigamos con la información Bueno dale El ministro El ministro Soria Hoy estuvo presentando El proyecto de ley De reforma De ley de ministerios Sí Hace señas Viste que quieren Cambiar a Casal No bueno Finalmente juntos Por el cambio Le dio la espalda No estuvo El oficialismo Necesita veintitrés votos Para cambiar esa ley Que va a permitir Cambiar el procurador Por mayoría simple ¿Qué es mayoría simple? Igual dice que la consiguen Con este Como se llama El señor grande Este que el hijo Ya lo conchabó al hijo Puta Que sacó Un 6% 7 de los votos El de economía Ah la baña Ah la baña Después tienen A los tipos como la baña La embujera Ahora te voy a contar Hablando de Marco la baña Está bueno que te lo cuente Vos sabés que Este blog Del amigo tuyo De Navarro El destape Divino Hoy publicó Que Que realmente Están en desacuerdo Con los Índices que publica El INDEC Y quien comanda El INDEC Marco la baña Algunos interpretan De que ha comenzado La mentira del INDEC No Empezaron a esmerilar Empezaron a esmerilar A Marco la baña A través del destape web No No se si tenemos La noticia El gobierno Desconfía de Marco la baña Por la medición De inflación del INDEC Dice el título de Van a volver Van a volver A arreglar el INDEC Claro Ese es el punto A mi me llamó la atención Este artículo Que reitero Está en el destape Porque Es el primer intento De poner en tela de juicio Si el INDEC Que la inflación dio Carlos ayudame María 4.8 El mes pasado 5 alimentos El más alto El más alto de la época Macri Macri dio 4.3 En noviembre 2019 Este fue el más alto De los últimos 3 años La cuestión es que Comienzan a cuestionar A Marco la baña Que es un hombre De un peronismo Más moderado Está al frente Del INDEC Y realmente Con todo respeto Todo lo que se ha publicado En el destape web Huele a opereta Y siempre está jugando Con algún interés El destape cobra 15 millones de marcas Claro Con lo cual No le daría Con todo respeto Demasiado crédito A ese pasquín Que se mueve Solo por intereses Y te ofera Es como escuchar A Dugan Está bien Pero a mí me llamó La atención El título Yo lo que estoy diciendo Es otra cosa No estoy diciendo Si es bueno o malo El diario Yo te estoy diciendo Que lo empiezan A cuestionar Pero ya lo mandaron A cuestionar Porque lo quieren barrer El tema es Te enganchamos Dos o tres los tuyos Danos los votos Y al año Me los saco encima Sí, pero aparte Está ya el antecedente De 2011 Cuando empezaron A manipular El INDEC Con Moreno Pero vos no me podés Creer a Navarro Navarro es Es una ¿Cómo te podés decir? Un excremento del periodismo Sí, pero no juega solo Navarro no juega solo No Baja línea ahí De Sousa Máximo Kirchner Él labura Él te pone lo que vos le pedís Yo no vine a cuestionar a Navarro Yo lo que voy a poner En escena Si le tenés miedo No, no Yo no tengo ningún miedo Pero no quiero hacer periodismo De periodista Yo lo que quiero hacer Es lo siguiente ¿A qué viní? Yo lo que quiero hacer Bueno, él es periodista Vos no No, está bien No, yo soy locutor Y abogado Pero te quiero decir Que vos ponés Vos ponés Este Y si sos abogado Porque no te dedicás A laburar de abogado Dale Sí, con todo gusto Dejate de joder Lo que me llama la atención Es que cuestionan De la víctima Empiezan a cuestionar A Marco Lavagna ¿Se entendió? ¿Eh? No, yo creo que lo están No le gustó nada No le gustó una mierda Lo están animando O lo están apretando Bueno Porque necesitan los votos Para del padre Ahora gente como Lavagna Que daño le hace a la política Porque siempre van del lado De los malos Viste Porque tienen ocho puntos Seis puntos Y siempre se terminan vendiendo Para el lado de los que Bueno, Lavagna es hombre de masa Vino con la gente de masa Sí, pero no sé si masa Apoya tanto Lo de Lavagna Bueno, fueron aparte, ¿no? ¿Eh? Fueron aparte en la última elección Sí, no sé si masa Tampoco No, no, no No sé si lo quiere mucho Bueno ¿Qué más tenemos, Jesse? Bueno, ¿qué más tenemos? Un botte, Carlitos Un datito de economía, ¿crees? Dale, y después va Se despertó el dólar Seis pesitos subió 158 el blue 70% la brecha Para seguir pareciéndonos Cada vez más A Venezuela A Venezuela, lamentablemente Y esto, Babi A pesar de Todos los dólares Que gasta el gobierno Para contener hasta las elecciones Porque está haciendo No nos vamos a quedar En los tecnicismos Pero está haciendo Una especie de bicicleta Tengo una pregunta Si vos tenés dólares Hoy, ¿los vendés? Y depende Si los necesito Para dentro de 15, 20 días Por ahí los vendo Pero sé que después De las elecciones Octubre o noviembre No tengas duda Que va a estallar Porque hoy lo están conteniendo Al dólar Esta paz cambiaria Que hay Es a base de una liquidación De bonos Que está haciendo el gobierno Que le sale mucha guita A las arcas del Estado Le sale dólares Concretos Que pierde el gobierno Porque claro Entre el balance Entre lo que se exporta Y lo que se importa Ingresaron muchísimos dólares El punto Que esos dólares Se los están comiendo Para contener El tipo de cambio Hasta octubre y noviembre Que será la elección ¿Por qué nos cuesta ¿Por qué nos cuesta tanto Decir que estamos De cabeza en Venezuela? ¿Por qué no avisarle A la gente? A mí me parece Una traición al pueblo No decirles que Si no votan En contra de las elecciones No nos salva nadie Pero no es porque No quiero que gane Alberto o Cristina Es porque de verdad Estamos yendo A un régimen autoritario Y totalitario Un régimen de mierda Sin clases Sin vacunas Sin salud Con la inflación La verdad que No me gusta Esta Argentina así Igual a mí me parece Que la estructura Sí Pero la estructura Social argentina No va a permitir Que terminemos Por ahí soy un iluso Que terminemos Un poco Venezuela Porque es otra sociedad A mañana se juntan Mil abogados A firmar un petitorio Van a agarrar la justicia A los abogados Por su mano Porque evidentemente Nadie apoya a nadie Los jueces Hacen lo que quieren Van a juntarse Mil abogados Yo después voy a dar Todos los datos Que van a firmar Un petitorio Para empezar a controlar A los jueces Y yo creo que Y usted Que está en su casa No salga con la bandera No haga eso Porque se puede contagiar Es un buen momento Para hacer amparos Amparese de todo Ampare su negocio Ampare su parrilla Ampare su colegio Amparese Porque yo creo que Ante el avance De medidas locas Uno como ciudadano Lo único que le queda Es el amparo Y amparo que se gana Es un punto Que se gana Porque ya Marcada es una presencia Entonces tenemos que Recobrar las instituciones Y la república Y empezar a reivindicar A todas las personas Que hacen algo Por este país Porque yo creo que Hay muchísima gente Muy valiosa En este país Y no se la reconoce Hablábamos de los médicos Hablábamos de un expresidente Que tuvo todos los valores Yo creo que hay mucha gente Que hace mucho Y que no la vemos Y no es la gente Que se destaca Tuvimos un Favaloro Que como terminó Bueno Pero siempre decimos Favaloro Hoy tenés un Juan Pérez Que es médico Y se cagó Contagiéndose COVID Y gana 47 lucas por medio Por eso se decía Los sueldos de los médicos Digo ¿Cuándo vamos a reconocer Que están trabajando a destaque? Siempre decimos María Siempre decimos Tuvimos un Favaloro Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Pero hoy tenemos Héroes diarios Que es el padre de familia Que nos llega a comprar El antibiótico para el hijo Tal cual El médico Que tiene la cara destruida De la máscara El negro Pereira Ah, el negro Pereira Es un fenómeno Ah, director de hospital De San Isidro Amigo mío Un orgullo amigo Un hombre re humilde Re humilde Un ejemplo de superación Hace seis días Que no duerme Bueno, sí Y la médica Del hospital de San Isidro Que estaba el otro día Con el suero puesto Porque tenía un cólico Atendiendo gente Va a laburar con el frasco de suero Y estos vagos Atornantes Te dicen Se relajó un poco Y a dónde está Quien es con la garantía Peraneando Por eso te ponía de ejemplo Un médico tan reconocido Porque digo Que ninguno de todos estos médicos Tenga la misma sensación De que Los propios argentinos Los descuidamos ¿No? Que demosle el valor A esa gente Que en definitiva Es la que nos va a salvar la vida Y ojalá no termine Una situación El otro día Hablé de Humberto Domenech Era el periodista Que hablamos De El maldito entorno Y contamos una historia Una anécdota Que no era de él Y ya que está Le pido disculpas Ya hablé con él En la radio Que es un excelente radical Un gran radical Gran amigo Y nos equivocamos De El ñato que nos tiró La data De De La Rúa Era otro Este hombre Domenech Nada que ver El maldito entorno Bonanata Bonanata Humberto Bonanata ¿Cómo? Humberto Bonanata Humberto Bonanata Un beso grande Y perdonanos El error Y la fe de raza Estaba la hija Que repetía La razón Porque Domenech Bueno Bonanata Disculpá Él escribió el libro Maldito entorno Ganando amigos No porque Tenés que saber pedir disculpas Yo no soy Alberto Fernández Por supuesto ¿Vamos a tirar la tanda ya? ¿O falta un poquito? Tengo A mí no me pagan Nosotras Para mostrarte Tengo A ver ¿Qué mierda tuvo que entrar Carolina? La vez que hoy se cerró Hoy se Secretaria ¿La tenés a Saint-Tou? La de La Plata La detesto La detestás Bueno Esa es la que nombró Floresta Saint-Tou Ultra kirchnerista ¿Qué es lo que me hizo esa? Cuando yo tenía que presentarme en teatro Cuatro días antes Mandó el ejército Que tienen de atorrantes A romper el teatro A pintarlo Tuvo que ir gendarmería Me mandó ritondo Para que me cuiden 60 tipos de gendarmería Porque querían prender El fútbol teatro En su comité Cuando lo hallaron Encontraron drogas Y armas Ajá Sí Es realmente Maneja Maneja resortes de poder En la Cámpora Y demás en La Plata Bueno Hoy hubo un acuerdo Con Julio Garro Con el intendente de La Plata Lo que se interpretó Como una tregua En lo que es esta grieta De cara A las medidas que se vienen Y algo parecido Dejó entrever Rodríguez Larreta Hoy en uno de sus tweets Donde dijo Que toda la medida Que se dicten A partir del viernes Van a salir por consenso ¿No? Como abriendo De alguna manera También el paraguas De que hay que sentarse A negociar De hecho Los jefes de gabinete De provincia y de capital Estuvieron reunidos El fin de semana Porque la verdad Es que La lógica es esta Vos vas con un plan A Alberto Vos vas con un plan A Alberto Y Alberto te lo voltea Hace lo que quiere Entonces Es preferible ir a negociar Con Kicillof Porque en realidad ¿Qué pasa? Alberto hace lo que hace Kicillof Entonces ¿Dónde tenés que ir? No sé Ahí está el tweet Toda la gente A ver Ahí está ¿Qué dice? Léelo En la reunión Con Santu Dialogamos Sobre la situación Sanitaria y económica Conversamos Sobre la importancia Del detectar Como herramienta temprana De detección de casos Y la necesidad De avanzar más rápido En la vacunación Los tardan extorsionando Al pobre Garro Son terribles Porque se quieren quedar Con la intendencia De Por eso lo de Carolina Píparo Y por eso Toda la payasada Que hicieron Están usando Están usando la vacuna Como mecanismo de extorsión Nada más Olvidate No creo que Yo lo Quiero mucho a Garro Es un tipo excelente No creo que Ni se siente Hablar con Santu Lo que pasa Es que los extorsionan Con la vacuna Una vacuna Que falta Pero no es lo que sucede En el resto del mundo Fijate Lo decías al principio En la editorial En North Beach Ahí tenemos la placa En Miami Un alcalde Uno de los alcaldes De la Florida Ya salió a invitar A los latinoamericanos A Y sin tener Ninguna necesidad De andar escondiendo Información Diciendo Pueden venir los turistas A vacunarse Porque claro Les están sobrando Vacunas Ya van por 240 millones De dosis dadas En Estados Unidos Digo Para comparar Que no En todos lados Está el 2% De la población Vacunada Como aquí Nada más Bueno La verdad La verdad Que es un país Que todas las mañanas Te levantás Con los brazos bajos No te dan ganas De esperar ¿Te ves algo María? No pensaba En lo que decía De vacunarse En Miami He hablado En estos últimos días Sacás el brazo Para doblar Y te dan la inyección Ahí Bueno He hablado Con muchos amigos Que están viviendo allá Que lo más loco Es que te dicen Que no volverían A la Argentina Y eso da mucha tristeza Y además Hasta los propios hijos Están todo el tiempo Cuestionando la posibilidad De quedarse en este país Porque Lo que a mí me preocupa Es como vos decías Bavi Cómo salimos Cómo hay futuro Para los chicos Vos sabés qué triste María Yo este fin de semana Estuve en una chacra Con amigos La conversación fue Cuánto nos cuesta Vivir en España Cuánto nos cuesta Vivir en Miami A la edad nuestra ¿No? Pero por qué Todo el mundo Está pensando en eso Entendés que es muy loco No, no es loco Es que vos te creés Que un tipo como yo Yo acá hablo A calzón quitado Levina Que lo hemos hablado Tipos grandes Que estamos de vuelta Y no sabemos cuánto Nos queda de vida Queremos regalarle A estos incapaces Diez años de mi vida ¿Vos te creés Que yo tengo ganas De morirme Con Máximo Kirchner De presidente? ¿Vos te creés Que yo me quiero morir Escuchando las payasadas De la defensa de Cristina Con Moró La hija de Moró Que ahora la nombran Con 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 este Parril y pelotudo Con estas estupideces Que no tienen nada que ver Con una patria ¿Vos te creés Que yo tengo muchas ganas De seguir escuchando Estas estupideces Que hay 100 vacunas Y 44 Ver a este de Formosa Ver al otro ¿Vos te creés Que yo tengo ganas De seguir aguantando Semejante Circo Yo quiero vivir tranquilo Retirarme a un lugar Donde me respeten Donde nadie me corte la calle ¿Vos te creés Entendés que es muy loco Bueno Por eso Yo no puedo vivir Cuerdo O medio cuerdo O medio loco En un país De inmorales Porque una cosa Es la locura Y otra cosa Es la inmoralidad ¿Entendés? Entonces yo no puedo La verdad Estábamos sacando cuentas Y hacían falta 10 mil dólares por mes 5 mil 8 mil ¿De qué laburamos? Realmente me da asco Me da asco Yo cada vez que veo Lo que vi hoy Me da asco Y los que tenemos hijos En edad de estudiante Que no van a estudiar Me dan asco Y además se quieren ir Si piensan en un futuro Fuera de acá Pero es que acá no hay futuro Acá el futuro es Si va a presa Cristina o no ¿Usted lo quería ver? ¿Lo tiene? Y ese con las encuestas Bueno ¿Cuánto cree que va a durar El encierro? Contesta nuestra gente Aquellos que han mostrado En A24.com A ver ¿Cómo están los resultados? ¿Lo tenemos? A ver Me acerco Lo decirá El presidente 8% 15 días 3.7 Vamos viendo 36 Y hasta octubre 52.2% ¿Cuánto cree que va a durar El encierro? No La mitad Más 2.2 52.2 Hasta octubre Estaba rojo Porque no se entendió Un carajo Bueno Ahora Hace falta gente A culear Que hace falta público No 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 Una alegría A la patrona Chao Hasta mañana Escucha a mi Levina Que no Estaba ahí Yo quería hablar con él Quería saludarlo Mandarle un beso Nos hacemos sociales acá Ah ok Chao Mi amor Mi amor Después hablamos Después hablamos Mi amor ¿Cuándo tú Finísci la palabra Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Forse a te Ne servono due sole Estoy aquí Estoy aquí Cuando impari a sopravvivere Y accedí L'impossibile Nessuno ci preve Yo sí Porque yo veo Te Y 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 ¡Suscríbete al canal!